Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá hoy los invito a que hagamos una deliciosa receta que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable repararemos una deliciosa coliflor sorpresa los ingredientes que necesitamos son una coliflor pequeña 2 cucharadas de aceite un diente de ajo 2 cucharadas de nueces trituradas 2 cucharadas de cebolla cabezona finamente picada 2 cucharadas de perejil finamente picado 5 aceitunas finamente picadas un cuarto de cucharadita de cúrcuma y sal y pimienta al gusto bueno vamos a preparar esta deliciosa coliflor sorpresa es una forma diferente de comer la coliflor y de hacerle una preparación así es muy rápida y muy fácil tenemos la coliflor que la vamos a rallar vamos a rallarla por el lado grueso del del rallador voy a bajarla de esta tabla la vamos a rallar aquí previamente la coliflor debe estar desinfectada muy bien lavada recuerden que podemos desinfectar con vinagre limón y sal o con los productos que vienen para desinfectar los vegetales vamos a rallarla así solamente las los arbolitos los tallitos no se los vamos a guardar para hacer una crema no los vayan a botar entonces miren la forma como va quedando de pronto no estamos acostumbrados a comerla de esta forma pero es una variación esa es la ventaja de de tener pues tantas formas de preparar que no nos vamos a cansar con lo mismo así sea el mismo ingrediente pero con una preparación distinta pues vamos a empezar a variar a variar y nuestra familia se va a dar cuenta que estamos haciendo cosas distintas bueno yo los invito a que nos visiten en nuestra página estamos en www.lalunada.com allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales también los invito a que nos visiten en facebook estamos como la lunada tienda vegetariana y en instagram nos encuentran como la lunada cocina vegetariana además si quieren ver nuevamente este programa pueden con vernos en youtube nos buscan como hogar tv chanel entonces miren ya tengo aquí listan la coliflor ralladita y vamos entonces a continuar con nuestra cocción ya teniendo así la coliflor vamos a saltear entonces la cebolla y el ajo y luego agregamos la coliflor y ya le ponemos los demás ingredientes ya me voy a quitar estos guantes ponemos una sartén dejamos que se caliente un poquito y le vamos a poner el aceite y vamos a triturar el ajo espero que me escriban y me cuenten si alguna vez han preparado la coliflor así ralladita o como mala la hacen y si comen coliflor desafortunadamente las personas que sufren del colon no comen coliflor porque les cae muy pesado por lo importante es que la cocción sea corta aquí vamos apenas a saltear la unos minuticos o si la van a hacer al vapor o cocida pues que sean tres minutos nada más la ponen en agua hirviendo y ya la dejan tres minutos y la sacan en el agua fría cuando hay un exceso de cocción de la coliflor empieza a oler toda la casa coliflor y ahí es donde nos cae muy pesado de esta manera no nos va a caer pesado ni siquiera huele a coliflor bueno le voy a poner el ajo el ajito aquí lo bajamos el ajo y la cebolla al gusto si quieren ponerle un poquito más o ponerle un poquito menos esperamos que la cebolla se empiece a poner transparente y ahí ya agregamos dentro de la coliflor para darle un salteadito y le vamos a poner un poquito de color con la cúrcuma es mejor que utilicen esta cúrcuma que es muy natural la cúrcuma es una raíz parecida al jengibre y tiene muchas propiedades medicinales es anticancerígena, antiinflamatoria, antitumoral, es digestiva, antioxidante entonces yo los invito que en vez del color tradicional que compran utilicen la cúrcuma es mucho mucho mejor bueno le voy a agregar aquí entonces la coliflor muchas personas utilizan la coliflor de esta forma simulando el arroz en muchas preparaciones entonces es otra forma como de comerla y de prepararla así bien diferente le ponemos un poquito de cúrcuma para que nos dé colorcito le vamos a agregar las nueces o almendras vean que parece un arrozito le vamos a poner sal y pimienta al gusto y mientras ella se va salteando ahí vamos a cortar las aceitunas opcional las aceitunas si no les gustan hay muchas personas que no les gusta pero al que le gusta pues les va a encantar a mi me encantan me gusta ponerle ese toquecito ácido que tiene la aceituna se la cortamos así finamente y se la agregamos para darle como ese toquecito final voy a dejar media para ponerle ahí de decoración al final cuando sirvamos lo vamos a decorar también con el perejil bueno miren como se nota que ya está cocinada nuestra coliflor vamos a dejarla un poquito ahí mientras cortamos aquí el perejil y mientras tanto les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales www.lalunada.com ahí en la página van a encontrar los cursos virtuales y presenciales en los cursos tenemos 14 cursos tenemos panadería, leches vegetales, proteínas vegetales, ensaladas postres, preparaciones sin gluten o sea tenemos una variedad de cursos que es muy interesante que aprendan diferentes preparaciones para que puedan variar su menú eso es muy rico cuando uno sabe varias cosas y puede hacer diferentes menús y no se cansa de comer todos los días lo mismo de hacer todos los días la misma ensalada pues aquí en el curso de ensaladas por ejemplo vamos a hacer 10 ensaladas cada una con su vinagreta en las leches hacemos 12 leches vegetales y así tenemos diferentes preparaciones para que ustedes se deleiten con esta deliciosa comida vegetariana también espero que me escriban a nuestro facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana que me envíen las fotos de sus recetas y muchas personas me las envían me cuentan que que hacen las preparaciones que aprenden aquí en el programa y pues les cuento que para mí eso es muy satisfactorio me encanta que pongan en práctica esas recetas tan saludables y fáciles y que se estén alimentando de otra manera eso me gusta mucho y pues también los invito a que vean nuestro canal en youtube nos encuentran como hogar tv channel ahí van a encontrar esta y todas las recetas que hemos preparado aquí ya vamos a servir la coliflor vean como quedó parece un arrocito amarillo vamos a servirla y la vamos a decorar con un poquito de perejil así entonces una forma distinta de comer un alimento que es muy fácil de conseguir muy económico muy nutritivo entonces los invito a que lo preparen y que me cuenten como les pareció listo este toquecito de verde además que rico le da un sabor rico pues también nos ayuda a darle una presentación distinta distinta pues listo amigos muy fácil el plato que hicimos el día de hoy súper económico súper fácil y súper nutritivo entonces los espero en nuestra tienda estamos en galerías en Bogotá también en nuestra página www.lalunada.com en latiendanaturista.com y por supuesto en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel pues un placer estar con ustedes un día más espero que me acompañen en otra oportunidad y que sigamos preparando estas deliciosas recetas de la cocina vegetariana un abrazo para todos muchas bendiciones hasta pronto Chau! Chau!